aquí tele rebelde a través de sus canales corría el mes de julio de 1968 un grupo de jóvenes pensaba tener informado a un pueblo fue entonces el día 22 la materialización de tanto anhelo nace el canal del rebelde con su primera transmisión de televisión se mostraría el desarrollo múltiple de la región oriental de cuba la intención de vino una programación amplia y con diversidad de géneros dependía todo del ingenio de muchos para adecuar elementos escenográficos set de grabación y otros momentos importantes como el que respondía a la programación informativa algunos de sus fundadores marcados por los recuerdos del entonces tele rebelde están con el deseo de aprender nosotros podíamos transitar en lo que queríamos si el que estaba en audio quería cámara también hacía cámaras que también escenografía en el caso mío pasé a audio después cuando llegaron las máquinas videotech pasé a videotech y me jubilé como director de programa te digo con una satisfacción grande porque teníamos la inmensa satisfacción de aprender y uno lo siente en el caso mío un ejemplo yo doy vuelta por aquí cuando necesitan mi ayuda vengo a porto y no me separo del centro porque siempre lo tengo en el corazón hoy tele turquino mantiene viva la leyenda 52 años con una parrilla de productos comunicativos de excelentes facturas que responde a la demanda de sus habitantes costumbres y tradiciones autóctonas de santiago de cuba una generación entre experiencia y juventud a tono con el desarrollo tecnológico lo aseguran los tiempos de entre la televisión existían las tecnologías que existen en este momento inclusive existía la academia ni la literatura eran tiempos que nos formamos nosotros con con conferencias que se imprimían hoy en día existen en internet que tú recibes información y la televisión tiene evolucionado he cogido experiencia en todo por donde yo he pasado con los viejos y con los nuevos con la nueva técnica que ahora poseemos y con las otras que puedan venir luego tele turquino crecen los tiempos actuales se distingue por su colectivo emprendedor y exhibe una televisión que satisface gustos y preferencias se proyecta además como imagen de su ciudad cercana a los 505 años de existencia como villa desde santiago de cuba bárbara de as trabajo sistema informativo de la televisión cubana